Hola amigas y amigos de YouTube, soy Jenny Flores y estoy contigo para mostrarte cómo preparar esta rica y deliciosa cabeza de res en su jugo. Y los ingredientes para esta receta son 1 kilo de cabeza de res, medio kilo de carne de bogote o maciza, media cebolla blanca, 3 dientes de ajo grandes, 25 pimientas negras en bola, una pizca de condimentos mix que consiste en cilantro, orégano, comino y laurel molidos, un cubo de norcostilla jugosa, sal al gusto y estaremos necesitando también el jugo de dos limones incluyendo su cáscara con el cual lavaremos la cabeza. Y para cocinar 2 litros de agua y para servir tortillas hechas a mano. También salsa roja, salsa verde. La receta de esta salsa la pueden encontrar en la receta de la birria. Asimismo estaremos acompañando también con limones, cilantro, cebolla blanca y cebolla de rabo. El primer paso será lavar la cabeza con suficiente agua. Ya que hemos enjuagado la cabeza le añadiremos el jugo de los dos limones. Así, de esta manera. Vamos a introducir también las cáscaras de tal manera que el zumo de la cáscara del limón elimine el escaso olor que pudiera tener la carne. Retiraremos las semillitas que se nos fueron ahí. Ya que las semillitas pudieran amargar la cabeza, ¿no? Y estaremos añadiendo también una cucharada sopera de sal. Esto con el propósito de que la carne suelte toda la sangre posible que le haya quedado después de haberla enjuagado. La dejaremos así con el jugo de los limones y la cucharada sopera de sal durante cinco minutos. Posteriormente volveremos a enjuagar para añadirla a la olla. Como podemos apreciar aquí ya la carne se ve completamente limpia. Cero de olor. Es momento de añadirla a la olla. Y para sazonar la cabeza estaremos añadiendo una taza de agua, la cebolla troceada, los dientes de ajo y la pimienta negra. Y así de esta manera procederemos a licuar. Es momento de poner la carne. Los dos litros de agua. Y agregaremos lo que hemos licuado. Añadiremos también lo que es una pizca de los condimentos, el jugo de costilla jugosa y la sal. Es aproximadamente una cucharada sopera. Una vez hecho todo esto, cerraremos la olla, encenderemos el fuego y permitiremos que se mueva la válvula. Y cuando empiece a bambolear, permitiremos que bambolee 40 minutos, apagamos y dejamos a que escape todo el vapor antes de abrir. Muy bien amigos, pues aquí ya pasaron los 40 minutos de cocción. Ya hemos rectificado el sabor, el sazón. La carne quedó muy muy blandita. Es hora de servir. Muy bien amigos, así es como ha quedado esta rica y deliciosa cabeza de res en la olla exprés. Les estoy presentando dos opciones. Una es servirla en plato, en su jugo. Y la segunda es en tacos con las salsas y los limones acompañada de las verduras. Espero que esta receta haya sido de tu agrado. Si es así, te invito a que te suscribas, comentes, des like, comparte con tus amigos para más y nuevos videos. Hasta la próxima. Se despide de ti, tu amiga Jenny Flores y estoy contigo. Bye. ¡Suscríbete al canal!